¡Multitud! ¡Bienvenidos a los comentarios de Goose! ¡Ejem! ¡Vaya por Dios! Para no aburrirme, quiero que leáis vosotros mismos Algunas de las cosas más inteligentes que puse ayer en el blog Bueno, no hay, leed lo que haya Mirad, ¿lo veis? Aquí, justo aquí ¿Lo veis? Aquí ¿Lo podéis leer? A ver, concentraos un poco más Acercaos Acercaos a la pantalla Acercaos un poco más Amigos y amigos Amigos y amigos Amigas, ¿pa' qué? Anoche tuvimos la primera expulsada Pero es una expulsada de palo Porque no la han expulsado Lo que han hecho ha sido llevarla a una isla desierta Que tampoco está desierta Para que viva sola Hasta que llegue el siguiente expulsado Que tampoco será un expulsado Porque irá a la isla desierta que no está desierta ¿Quién fue? ¡Yurena! ¡Yurena, amigos! Tiene menos apoyos Que un triángulo invertido Se cae El caso es que Yurena va a vivir Toda esta semana En esa playa sola Con un garífuna ¿Qué diréis? ¿Qué es un garífuna? ¿Gari que fuma? ¿Gari fuma? No, garífuna Es un oriundo de la zona De allí de Honduras De los callos cochinos Pero es de palo Ni taparrabos Ni torso desnudo Ni una mala lanza Ni una pinturita de guerra Ni canibalismo Pero qué mierda Es esta, por favor Un poquito de prejuicio Un poquito de cliché Hombre A ver Cuando se supo que Yurena era la expulsada Uno de sus compañeros le dijo Vas a estar mejor Fuera que dentro Como le dijo Josepina a Napoleón Cuando llevaban tres horas Bueno, da igual Una de las cosas Más destacables de la gala Fue la actitud positiva Y arrolladora Y súper guay De Mila Siménez Está súper a gusto En esa isla Joder, maldita sea Sí, quiere quedarse allí Toda la vida Porque está muy contenta Maldita sea Va a empadronarse En los callos cochinos Las alegrías de Mila He estado con un ataque De ansiedad continuado Moriré de inanición O de cualquier manera Es un coñazo Todo lo que estoy oyendo De verdad Yo quiero desmayarme Y ya está No puedo estafar A la productora Ni a la gente Soy una mierda Hablando de Mila Siménez En la cutis De esa mujer Era un poco Como si hubieran estado Probando misiles nucleares En su cara Y el pelo ¿Os acordáis De aquella paellera gigante De Villabajo Que se quedaba repegada? Mila Siménez Podría rascarla Con su cabeza Dulce tuvo Un gran protagonismo En la gala también Sobre todo Por la expresividad facial Que tiene ¿Sabéis la esfinge de Guiza? Pues la misma expresividad Contenta Triste Alegre Decepcionada Nerviosa Una de las cosas Que más molaron Fue la conversación Que tuvieron entre Stacy Y Miriam Porque al parecer Miriam Me ha al lado del refugio Donde están las almendras Que luego se comen Hoy En los comentarios de Gus Nos pasamos a Las recetas de Gus Hoy Almendras al pis Para esta receta Necesitamos Un puñado de almendras Medio podridas Un suelo Y una vejiga Bien rellenita Preparación Ponemos las almendras En el suelo Las meamos Bien meas Y a la A comer Uno de los vídeos Más interesantes Que vimos Era uno nocturno En el que yo La dormía Al lado del maromo Llamado Maromo Italiano Y ahí había un movimiento De mano raro Pero Yola dijo que no Que ella no había hecho Una Gallola Parecía Pero no Y hasta aquí el vídeo de hoy Podéis seguirme En Twitter Y Facebook Y... ¿Esto es un charco? Sí ¿Esto es un charco? 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 CC por Antarctica Films Argentina